Elimina los antojos comiendo grasa. ¿Cuántas veces has querido bajar de peso y lo primero que te dicen es, elimine todas las grasas? Sí, grasas trans. ¿Y cuáles son esas grasas que verdaderamente puedes consumir para eliminar esos antojos por comer? Quédate en este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaila, entrenadora online, especialista en nutrición deportiva y entrenamiento para mujeres. Soy cofundadora de UniWorkout, sistema de entrenamiento online para mujeres que quieren perder grasa y tonificar. Con nuestra metodología hemos ayudado a cientos de mujeres a encontrar una versión más sana, más segura y más empoderada de sí mismas. No me lo creas, compruébalo, revisa nuestro Instagram, escucha todos nuestros resultados y gracias a este sistema de entrenamiento nos vamos a encargar de cambiar tu nutrición, tus entrenamientos y tu mentalidad para que puedas crear ese cuerpo saludable que quieres y sobre todo resultados permanentes. Te dejo el link abajo en la descripción para que conozcas del reto que será un antes y un después en tu vida. Y en este video te voy a hablar específicamente de las grasas saludables y por qué son tan beneficiosas para nuestra salud. Este contenido va a petición de una de nuestras seguidoras del canal. Las grasas saludables son súper beneficiosas para nuestro organismo. En comparación con las grasas que no son saludables, la diferencia entre una y otra es su composición química y la reacción que tiene cada una de ellas en nuestro cuerpo. Si estás buscando maximizar tus resultados y lograr ese cuerpo en el que te sientas espectacular por dentro y por fuera, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Las grasas sanas o grasas buenas desempeñan un papel fundamental que muchas veces no tomamos en cuenta para la absorción de vitaminas en nuestro cuerpo, como lo es la vitamina D para la construcción de la masa muscular. Los alimentos ricos en grasas esenciales nos van a aportar mayor saciedad, lo que se traduce que vas a estar eliminando esos antojos por comer si procuras que en tus platos de comida diario siempre estén presentes las grasas esenciales. Las grasas saludables se encuentran en alimentos como pescado graso, como puede ser el salmón o el atún. También la puedes conseguir en el tofu, la puedes conseguir en las almendras o nueces, que también estas tienen proteínas. Puedes conseguirlos en semillas de chía o semillas de lino, aceitunas, entre otros alimentos. Ahora bien, ¿qué beneficios puedo conseguir de las grasas saludables? En comparación a las grasas que no debemos consumir, las llamadas grasas trans son las grasas más peligrosas que debemos a toda costa evitar. Porque estas grasas trans tienen un efecto muy perjudicial para la salud. En primer lugar, ellas hacen aumentar el colesterol malo. Lo que puede producir, en un término que se entienda un poquito más, es que tapa las arterias que están conectadas al corazón. Y al taparse esas arterias puede ocasionar enfermedades cardíacas. Eliminar los antojos con grasas saludables es una estrategia súper efectiva para llevar una alimentación balanceada, equilibrada y con ese hambre completamente a raya. Y además de eso, aquí te voy a dejar unas formas en las que puedes aplicar esas grasas saludables de ahora en adelante en tu alimentación diaria y cómo puedes equilibrar esa nutrición. Número 1. Incorpora aguacates en esa alimentación. Y no importa que esté el aguacate presente, tal vez en tu desayuno, tal vez en tu almuerzo, no pasa absolutamente nada. Asegúrate de tener una pequeña porción de grasas en tu alimentación diaria. Puedes añadir rodajas de aguacate a tu ensalada o incluso puedes hacer guacamole y en vez de estar utilizando mayonesa sobre una tostada, perfectamente puedes triturar el aguacate y ya tienes tu grasa esencial en ese desayuno o en esa alimentación balanceada. Número 2. Come frutos secos. Todo lo que es nueces, almendras, pistachos, son una opción excelente de grasa buena, incluso de proteína. Así que a la hora de tener ese ataque de ansiedad, ese ataque por comer, opta por este snack. Un puñado de frutos secos va a ser suficiente para calmar ese antojo por comer. Número 3. Opta por pescados grasos, como te dije en un principio, salmón, atún. Además de ser súper saciantes, son ricos en omega 3, lo que te va a ayudar a beneficiar la salud de tu corazón. Número 4. Utiliza aceite de oliva extra virgen. Sea que utilices un poco para cocinar o lo quieras colocar como aderezo de tus ensaladas, es excelente. Su sabor es espectacular y te da una sensación de controlar completamente ese hambre. Número 5. Semillas de chía o semillas de lino. Esta semilla, además de ser un antioxidante súper potente, te brinda grasas buenas que puedes agregar perfectamente en un yogur con unos trozos de fruta y le agregas un poquito de esas semillas. Tendrás un snack súper saciante y perfecto. Número 6. Huevos. Los huevos, además de ser una de las fuentes de proteínas más importantes, también tienen grasas saludables. Los puedes hacer perfectamente en tu desayuno con huevos revueltos y si le agregas espinaca, champiñones, te dará el doble de nutrición en ese plato. Número 7. Yogur griego. Además de contener grasa, también contiene proteína. Así que es una opción súper saludable para calmar ese antojo y esas ganas por comer. No lo puedes dejar de incluir en tu alimentación. Una recomendación extra. Planifica tus comidas. Si eres una persona que está siempre ocupada, que va de allá para acá y comúnmente esos antojos se producen en el día, planifica tus comidas. Guarda en tu cartera o guarda en tu bolso ese snack saludable. Un yogurcito, unos frutos secos. Te va a servir muchísimo al momento en que te des ese antojito por comer. Planifica tus comidas. Y uno de los más importantes, que yo sé que lo has escuchado más de una vez, pero no voy a dejar de repetirlo, es bebe agua. Porque muchas veces ese antojo se traduce a sed. Confundimos el que tenemos hambre y realmente es que tu cuerpo está deshidratado. Antes de agarrar cualquier snack o cualquier comida, detente y tómate dos vasos de agua. Espera y ahí sabrás si realmente era que estabas deshidratado o que querías simplemente comer. Y si es así, opta por tu snack saludable. Y la última, controla el estrés. Porque muchas veces el estrés, solito, por lo que sea que hayas presentado en tu día, te va a desencadenar una ansiedad. Y ansiedad se puede traducir por antojos por comer. Tómate tus pausas. Tómate tus tiempos a solas. Camina, respira, no está de más que te tomes unos 5 minutos para ti para que ayudes a controlar y a bajar tus niveles de estrés. Recuerda que la moderación es la clave, incluso con las grasas saludables. No significa que vas a salir corriendo a comerte 20 aguacates. Todo en equilibrio es que funciona correctamente. Sobre todo escucha las señales de tu cuerpo cuando tiene hambre y también escucha las señales de tu cuerpo cuando ya está saciado. Esto es muy importante para que no estés comiendo en exceso. Si te gustaría conocer más sobre cómo alimentarte correctamente y puedas aplicar todos estos tips en tu día a día, déjanos saber en los comentarios y estaremos creando mucho más contenido enfocado en la alimentación. Eso ha sido todo por hoy equipo. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube porque todas las semanas estamos subiendo contenido súper valioso que no se pueden perder para crear un cuerpo saludable y sobre todo resultados y cambios permanentes que puedas aplicar desde el día de hoy. Yo soy Sheila, me despido y nos vemos en una próxima. Chao, chao. 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 Chao.